Tenemos que tener una campaña de radio, prensa, televisión, caricaturas, por todas partes, para que el pueblo entienda que el conejo no es una mascota, sino que el conejo son dos kilos y medio de carne. Los animalitos necesitan que los cuiden. Para eso se tiene, para cuidarlos y alimentarlos y todas esas cosas con ellos, pero no me gusta comérmelo. Gracias por ver el video.